Continuamos en este Gaming Room 050, este especial de final de temporada, y por mucho que hayamos tenido secciones especiales, también vamos a seguir con lo que tenemos habitualmente, que sería, en este caso, la sección de la entrevista de estudios de Talents habitualmente, de normal. En este caso, ¿qué nos hemos traído? Pues vamos a hablar con los chicos de The Silent Swan, que está desarrollado por Estudios Circenses, y para que nos cuenten sobre el juego, sobre el estudio, y sobre múltiples cosas relacionadas con todo el proyecto, nos hemos traído a Ekain y a Andoni, que son diseñador y lead artist de Estudios Circenses, de manera respectiva. Buenas tardes, chicos. Hola, buenas tardes. Hola. Nos comentáis, si te parece, para empezar tú, Ekain, ¿quiénes sois Estudios Circenses? ¿Quiénes lo componéis? Muy bien. Bueno, Estudios Circenses es un estudio localizado en Pamplona, cuando yo creo que solo dos o tres personas realmente son de Pamplona. La mayoría somos de alrededores, que hemos sido reunidos mediante un grado en diseño videojuegos, que estábamos haciendo ahí, que es a partir del cual nos conocemos, y decidimos fundar este estudio. Estamos compuestos por guipuzcoanos, bizcaínos, riojanos y navarros. Así un poquito de mix absoluto. Déjame adivinar, ¿TFG? Ah, sí. ¿TFG? No te preocupes, es lo común, ¿eh? Aquí es muy, muy común, soléis venir estudios chiquititos y demás habitualmente, porque sois, pues eso, cuatro amigos que os habéis juntado para hacer un TFG, habéis visto el proyecto, os han dicho vuestros profesores, oye, esto está muy guapo, preséntalo a cosas, y oye, ya habéis seguido adelante con el proyecto. Pues mira, ya que me comentáis el tema del TFG, a ver si te parece, Andoni, si nos ahondas tú un poco, de tipo, oye, pues sí, me traje a mi amigo, que es no sé quién, de no sé cuánto, que lo conozco de no sé dónde, e hicimos este estudio. Cuéntanos. A ver, al principio empezó como lo que dice Caen, como un proyecto de clase y tal, pero no fue tanto por los profesores, sino por nosotros mismos, que empezamos a ver que esto estaba yendo bastante bien, encima le hemos metido muchísimo curro y dijimos, coño, podemos empezar a presentarlo a sitios, y es cuando tuvimos la idea de presentarlo a Talents y tal, que al final, pues, spoiler, salió bien. Y ya te digo, fue así, fue cosa de un proyecto de clase que, en base a meterle muchísimo curro y un montón de cariño, pues, ha ido para adelante. Entiendo claro que si os juntasteis para hacer un TFG, esto como Estudio Circenses es el primer videojuego que desarrolláis. Efectivamente. ¿Y de dónde viene el nombre de decir, oye, se va a llamar Estudio Circenses? Vale, esto es bastante gracioso, porque al principio éramos 16, y claro, todos los profesores nos dijeron, a ver, ¿cómo vais a hacer un juego entre 16 personas? Que en los comunes, 4, 5 como mucho, y nosotros vean, 16. ¿Veis? Encima, de esos 16, unos 10, 12 eran de 3D. Había dos conceptos, un programador y un diseñador, o sea, un desastre. Y claro, no teníamos ni idea de hacer juegos, el equipo también era como era, y dijimos, ¿qué es esto? Pues un circo. ¿Cómo es circo en latín? Pues circenses. Y para adelante. Pues eso, Caín, me lo vas a tener que explicar, porque sí que es verdad que habitualmente cuando vienen muchos estudios de Talents, nos dicen el tema de, claro, somos dos personas desarrollando un videojuego, esto es imposible, no sé qué. Entonces, claro, yo puedo entender que digas, es que coordinar a 16 personas puede ser muy complicado, pero ¿cómo puede suponer una pega el que digas, no, es que tengo 16 personas desarrollando un videojuego? Pues de muchísimas formas. A ver, nuestro estudio y nuestro juego en general nacen con bastantes desventajas. De hecho, nace en un punto donde no, o sea, ahora mismo estamos en una situación, hemos subido, hemos participado en la Steam Fest, hemos tenido una demo, hemos conseguido más de 2.000 nuevas wishlists en Steam en cosa de una semana. El último trailer que hemos subido a YouTube ha superado de las 250.000 visualizaciones. Hemos tenido la oportunidad de ir a eventos físicos en la GamerG, vamos a ir a Tenerife dentro de un par de semanas. De hecho, será Antoni aquí presente el que vaya a ir y tal. Entonces, es todo bastante sueño convertido en realidad que nadie se lo hubiera creído hace un año, hace dos años, porque nació como, bueno, un proceso de experimentaje, ¿no? Y, evidentemente, si tú quieres hacer un buen juego, no se te ocurre poner a 16 personas que nunca han tenido experiencia previa para hacerlo. Pero si tú lo que quieres es ese proceso de aprendizaje y dices, bueno, pues vamos a intentar hacer lo máximo posible y aprender en el proceso, pues es una forma viable. Entonces, es, en verdad, un juego que ha sobrevivido ese paso de 16 personas, porque, como puedes imaginar, es muchísimo caos de organizar, de qué hace cada uno, de que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer de sincronizar y tal, pero que, para precisamente esa aprendizaje, pues nos ha venido bastante bien, creo yo. Pues fíjate que sé lo que es perfectamente, porque no puedo coordinar a tres personas para este podcast, sé lo que implican esas 16. Entiendo, claro, que de esas 16 os habréis quedado, ¿un cuarto? La mitad. La mitad, ocho personas. Bien, 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 bien. Pues mira, ya que me has hecho un poquito de spoilers de lo que íbamos a decir después, pasamos directamente a hablar, precisamente, de Silence 1. ¿Qué nos podéis contar sobre, digamos, el género del videojuego? ¿De qué va el videojuego, Andoni? Vale, pues, en resumidas cuentas, el juego va de caminar, recoger notas y un poco experimentar la ambientación y el mundo que hemos creado. Un poco Walking Simulator, ¿no? Efectivamente. Pero si no me equivoco, a lo mejor aquí yo me estoy yendo mucho y estoy mezclando conceptos, también tiene un componente de terror, o de terror psicológico, al menos. Más misterio que terror psicológico. Más thriller, entonces. Eso es. Vale, vale, vale. ¿Y de dónde sale el tema de decir, vamos a hacer un Walking Simulator de thriller? Vale. Nace, precisamente, de lo que hemos comentado antes. Entonces, al principio teníamos un montón de 3D, de hecho, estuvimos un año entero sin programador. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a hacer un mundo lo más guapo que podamos. Vamos a hacer un mundo de la hostia y simplemente, pues, que puedas caminar por ahí. Al principio, ese era nuestro objetivo. Entonces, aquí el señor Ekain, pues, se inventó un mundo increíble, con un lore de la hostia, y hemos ido rellenando ese mundo. Y, entonces, después de un año ya conseguimos un programador, hemos conseguido más conceptos, y hemos ido construyendo ese mundo con diferentes mecánicas y con más lore y con más notas. Y se ha convertido en lo que es ahora. Ekain, coméntame, ¿el The Silent Swan como tal es una pullita clavada de ti o de alguno de los miembros del equipo que lleva queriendo hacerlo mucho tiempo, que lleva teniendo la idea mucho tiempo? ¿Simplemente dijisteis, no, porque sí, vamos a hacer esto? No, a ver, no fue tanta cabezonería. Evidentemente, la idea original fue mía, pero fue un poco de la necesidad virtud. Entonces, cabe decir también que el término Walking Simulator no lo intentamos usar mucho porque consideramos que tiene más elementos que lo que puedes pensar como un Walking Simulator, pero no lo suficientes como para intentar huir demasiado del término, ¿no? Y no, en verdad nace de eso, de, bueno, vale, vamos a usar los recursos que tenemos, tenemos mucho 3D, bien, creamos este mundo. Y, evidentemente, eso. Bueno, y de hecho, que la idea del mundo fue cambiando muchísimo, porque originalmente era algo muchísimo más proquista, muchísimo más sencillo, tenía ese toque siberiano brutalista, y al final, a medida que esto fue aumentando, pues, y a la vez que, ¿no?, se fue participando y la gente fue poniendo más ganas y tal, pues aumentamos a este estilo muchísimo más gótico y elaborado que tenemos ahora. Ya que me has dicho que no puede llegar a considerarse, a lo mejor que no lo consideraréis vosotros, al menos un Walking Simulator, me voy a tirar un triple absolutamente brutal. ¿Podría ser una historia narrativa en mundo abierto? Es que esa es, de hecho, la frase que hemos usado. ¡Toma! ¡Triple! Ha sido experiencia narrativa de mundo abierto, pero, al ir en la dirección contraria, también nos ha surgido su propia serie de problemas, porque la gente que espera mundo abierto espera algo más parecido al de Enring, mientras que el nuestro es considerablemente más limitado. Entonces, todavía estamos averiguando cómo venderlo bien. Oye, si la gente espera de Silent Swan Elden Ring, eso significa que algo estáis haciendo bien. Andoni, ¿qué nos puedes decir respecto al lore del juego? A ver, yo tengo que decir que aquí el señor Ekain fuma muchos porros. Entonces ya sé por qué lo comparan a Silent Swan con Elden Ring o con juegos similares, porque las locuras de Kojima y las locuras de Miyazaki, hay que decirlo. Definitivamente. O sea, a ver, yo tengo que decir, a mí me flipa. Yo he tenido muchísimas conversaciones con Ekain contándome las cosas que tiene en la cabeza del lore, del worldbuilding, y a mí me flipa. O sea, yo me quedo con la boca abierta. Ahora, no sé si soy capaz de resumirte el juego, porque tiene muchísima cosa detrás. Te puedo decir que vas en busca de tu mujer. Los cisnes de papel. De los cisnes de papel. Te puedo decir que ha pasado algo en este mundo, que ahora está desolado, está deshabitado. Y poco más, creo que te puedo decir. Si no, Ekain es el que te puede decir, que es el cabecilla de todo esto. Pues mira, precisamente, Ekain, voy a concordar con Andoni en un tema, y es en lo de que, en fin, porros por todas partes. Porque he tenido la suerte, precisamente, de probar la demo en el Steam Next Fest. No he tenido tanto la suerte de tener los recursos necesarios en el ordenador como para que no me fuese a 20 FPS, pero, 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 lo he probado. Estamos trabajando en ello. Sí, esa es la cosa, el tema de la... Pero no, que es también cosa mía, porque tengo una 1050. O sea, sin más. La cuestión es, sí que lo he probado, y sobre todo la parte inicial, precisamente, el tema de estar en la casa y salen las animaciones y no sé qué. Y dices tú, ¿dónde me he metido yo? ¿Quién me ha metido aquí? ¿Por qué? Entonces, ¿qué experiencia queríais que tuviese la gente que jugase la demo en el Steam Next Fest? Pues, si has sentido eso, significa que hemos acertado. Porque, al comienzo de la historia, el protagonista sabe solo un poquitín, poquitín más que tú. Pero ahí está la cosa, que prácticamente tú, junto al propio personaje, estás intentando averiguar qué es todo lo que ha pasado, ¿no? Y has vivido las cosas muy parecido, de la misma forma que lo ha vivido él. Porque la secuencia inicial del juego es lo que para el resto del juego es en el pasado, pero que en ese momento es el presente, que es la última noche que él recuerda en su casa cuando todo estaba bien. Ahí tiene una conversación extraña con su mujer, en la que su mujer parece estar presentiendo que va a ocurrir algo esa noche, y cuando el prota se va a dormir esa noche y se despierta, ¡pum! Han pasado 17 años. Eso, eso, entendí algo como muy slightly, pero no lo entendí completamente. Y luego el otro detalle, que esto no es ningún spoiler, gente, o sea, los primeros tres minutos del juego, la mujer habla en base a sonidos de campana. Ahí puedo hacer spoiler. Es que es spoiler esto, ya. Venga, va, va, te dejamos. Spoiler alert, antes spoiler alert, pero sí. Ese spoiler se medio aclara en la demo, se puede intuir, porque nunca lo dicen específicamente, pero la mujer es sordamuda. Vale, 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 entiendo, entiendo. Entonces, claro, se interpreta lo que dicen en base a sonidos de campana. Claro, entonces ahí, ahí, o sea, damos por hecho que el jugador no va a entender y que quizás van a pensar, hostia, qué low cost, que no han pagado un doblaje para... Pero no, tiene su explicación que, pues eso, a medida que avance el juego, pues terminará quedándose claro. ¿Cuánto tiempo lleváis desarrollando el juego? Pues los primeros, el primer, primer boceto de Silence One lo hice en agosto del 20, ¿verdad, Andoni? Me acuerdo, además, que estaba en llamada con él. Creo que sí. De hecho, fue entonces, o sea, era algo completamente distinto a lo que es ahora, pero fue entonces una idea para presentar, de hecho, en la carrera y empezar ya ese segundo año con esa idea. Bien, vale, vale. Y luego quiero haceros ya un poquito una pregunta un poco más de barrizal, que es, ¿cuándo tenéis planeado lanzarlo? Vale, a ver, pregunta gorda, no podemos dar muchos datos porque si no aquí os estaríamos dando el poder legal de ensablarnos bastante cantidad de pasta. O sea, pero te puedo decir lo que pone en el Steam, que es en los últimos cuatro meses de este año. Q4 2022. Eso es. Q4, Q4, vale, vale, vale. También, o sea, tengo que deciros ya de antemano, según cómo me lo habéis planteado y cómo está el lore detrás y todo, o sea, esto tiene que ser algo que lleve una cantidad de trabajo absurda, por lo que tiene que ser el tema de pensar, claro, si empieza así el juego ya directamente y queréis crear ese tipo de sensaciones en el jugador, ¿cómo tiene que mantenerse eso a lo largo del gameplay? Claro, que es precisamente esa cuestión. Y precisamente relacionado con eso, os quería yo preguntar, ¿qué duración aproximada le echáis al juego? Pues, fíjate, antes de sacar la demo, nosotros cuando planteamos lo que íbamos a hacer esta demo, la estimamos como que durase entre 40 minutos, una hora máximo. De media, la gente le está costando hora y media, algunos hasta dos, pasárselo fácil. Entonces, con estas estimaciones, teniendo en cuenta que la demo representa aproximadamente un 20%, igual raspa o 25, no, 20 del juego, estimamos entre 8 y 10 horas. Hostia, bien, 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 la verdad. Es gracioso porque así ya os estáis acercando bastante, y no es una broma, os estáis acercando bastante a títulos de AAA. Obviamente, los AAA son de 60, 80 horas fumadas por ahí, pero os acercáis bastante a títulos, teniendo en cuenta que la mayoría de juegos indie están hechos para hacerlos en una tarde, entre muchas comillas, pero en una tarde. Entonces, claro, tiene ese concepto también que entiendo que tendrá que ver con la jugabilidad, es decir, ¿qué tipo de interactividad le habéis dado al jugador con el entorno en el que se está paseando? ¿Gunny, crees? Sí, a ver, para ahí tenemos que decir que nosotros no pensamos que iba a durar tanto, porque, claro, al final no sabemos realmente hacer juegos, entonces nosotros lo estimamos al principio como que durase un par de horas, pero lo que dice Caín, viendo lo de la demo y tal, pues ya prevemos que va a ser para más largo. Entonces, hemos ido añadiendo cosas que puede ir haciendo el jugador, entre ellas están los diálogos internos que tiene el propio personaje, que te van a ir contando sobre la historia y sobre el lore del mundo y sobre el mismo, vas a poder interactuar con objetos del escenario, que te van a igual contar cosas. También para hacer puzles, como aparece en la demo. Eso es. Y tienes el elemento importante, como te transportas. Luego tienes la cuatricicleta, que queríamos que fuera un elemento muy importante, porque al final los caminos que hay entre punto y punto son muy largos y queríamos tener algo distintivo y creamos así esta cuatricicleta que te acompaña por esos caminos. Y luego vas a tener también una radio que te va a acompañar y varios… Bueno, no, no voy a decir nada, por si acaso. Ahí el spoiler. ¿Estáis modos? No me queréis dar motivos para poder decir que tengo una exclusiva, no me los queréis dar. Yo tengo que hacerte una pregunta, Tiekay, precisamente, que es, ya que, digamos, tienes como ese lore tan pensado y esos porros tan fuertes que decía Andoni también, se os ha pasado por la cabeza, ni siquiera el simple hecho de plantear qué coste se pondría y demás, sino simplemente se os ha pasado por la cabeza el tema de decir tenemos una historia narrativa en mundo abierto, una experiencia narrativa en mundo abierto, ¿por qué no hacemos una película de esto? Bueno, querías una exclusiva, ¿no? ¿Quiere una exclusiva? El juego va a salir en paralelo con una novela, precuela al juego. ¡Tenemos exclusiva, gente! ¡Tenemos exclusiva, gente! ¿Tenéis intención también de poder llegar a vender la novela aparte, o sea, con librerías, con editoriales o con lo que sea, o simplemente que forme parte de la edición especial del juego? Hombre, eso es mucho más complicado. Conseguir publicar una novela es un proceso bastante largo, entonces... Habrá que ver. Si se puede, a mí me encantaría, vaya, o sea, sería un sueño hecho realidad, pero si lo podemos vender con el juego, y esa es la forma de hacerlo, pues nos conformamos con ello. Pues os voy a dejar ahora un minuto a cualquiera de los dos que prefiráis para vender vuestro juego al público. Dale, Andorio. Uf, mucho compromiso aquí. A ver... ¿Cómo te puedo vender el juego? Vamos a Andorio no practicados. Poco he practicado, ¿eh? Bueno, yo os puedo decir, hemos creado un mundo, para mí, súper chulo, súper interesante. Hemos tenido muchísimas referencias, tanto de arquitectos, como de juegos, como de estilos arquitectónicos. Entonces, el mundo por el que transita el juego está muy cuidado. La historia, que es aquí el que él ha pensado también, la hostia, muchísimo misterio, muchos plot twists. La jugabilidad, hemos intentado hacer algo diferente. Lo que hemos comentado al principio, que queríamos experimentar con este primer proyecto, pues hemos intentado hacer algo diferente, algo que no se suele hacer, pensando en que igual es nuestra única oportunidad para hacerlo. Entonces, hemos intentado innovar y hacerlo lo mejor posible. Y ya te digo, el cariño que tiene puesto el juego encima, no tiene nombre. Entonces, yo os invito a que probéis nuestro juego. Yo creo que está quedando algo muy chulo, algo que sin duda está por encima, muchísimo más por encima de lo que teníamos previsto hacer. Y ya te digo, nosotros estamos súper orgullosos. Así que jueguen The Silent Swan. Ahí está. Vamos bien de tiempo. Si quieres, Ekain, te puedo dar a ti otro también. A ti otro minuto. Vale, vale, lo voy a intentar. A ver, The Silent Swan es una experiencia narrativa en primera persona sobre un mundo bastante inmenso. Lo ha comentado Andoni, es un logro muy grande que hemos hecho el haber podido crear una civilización de cero. Aquí no vas a encontrar arquitectura, lo podrás reconocer, los estilos, las inspiraciones, pero es algo inventado prácticamente de cero. Hemos pensado cómo conducían, qué tipo de coches tenían, qué tipo de carreteras. Carreteras que son, los llamamos puentes terrestres, porque van por encima. Hemos creado un mundo que impone muchísimo. Y por todo el feedback que hemos recibido, os confirmamos que el mero hecho de poder transitar por este mundo se ha convertido en una experiencia en sí. Esta experiencia ha sido acompañada por una trama que es bastante elaborada con una serie de diálogos, con esta radio, con estos misterios que se van resolviendo y que para la duración que va a tener, para el precio que va a tener, que no va a estar ni cerca de AAA, y teniendo en cuenta que además está siendo nuestro primer videojuego, viendo además todo el feedback que hemos recibido, estamos muy orgullosos de ser los peores de primera, pero estar jugando en primera liga y confiamos que en cuanto salga el juego o cuando vayamos eventos por ahí o publiquemos la demo más a menudo online, la gente lo pruebe y que vea si eso es verdad, es así. Pues tan solo de la experiencia del Steam Nest Fest y también de lo que estoy viendo por redes, te puedo asegurar de primera mano que no sois los peores de primera y no estáis ni siquiera cerca de ser los peores. Pues dicho esto, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Kain y Andoni, os deseamos muchísima suerte con el lanzamiento, también tenemos exclusiva, ole, y esperamos estar con vosotros también muy pronto para el lanzamiento, para poder volver a teneros por aquí y para lo que haga falta. Muchas gracias, chicos. Muy bien, gracias. Nosotros, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!